A continuación, palabras del ciudadano Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura. Buenas tardes, hermanos, hermanas, compatriotas, camaradas, bienvenidos. A esta fiesta de la cultura, a esta fiesta de la espiritualidad y de la profundidad amplia y vasta de nuestro ser del pueblo venezolano en revolución. La ocasión la hemos propuesto siguiendo la realización de esta feria. Y ahora la hemos propuesto siguiendo la instrucción del comandante Chávez. Estos espacios son los espacios del presidente Chávez. Estos espacios son los espacios del pueblo venezolano. Y bajo la consigna, ni un minuto de silencio y toda una vida de lucha, esta feria comienza hoy sumando a Gustavo Pereira y ahora incorporando al comandante Chávez como sujeto, como fuente de inspiración de esta novena feria internacional del libro a quien se la dedicamos con todo el inmenso amor, con el inmensísimo amor que ha demostrado este pueblo insurrecto, insurrecto, insurgente, insumiso, todos estos días en las calles de Venezuela. Comandante Chávez, el 5 de diciembre cuando se marcha hacia Cuba nos indicó, nos dejó una reflexión. Ahora tenemos patria y pensando en esa frase que significa tantas cosas creo que vale la pena decir hoy aquí en este escenario que este pueblo puede decir hoy que tiene patria porque ha recuperado el orgullo, la dignidad de pertenecer a los hijos de Bolívar ha recuperado el orgullo de ser venezolano, su identidad, su relación con su historia el redescubrir su fuerza creadora, sus potenciales creadores, encontrarse, reencontrarse, refigurarse, reconstruirse desde los espacios de la sensibilidad, de su expresividad, de su sensibilidad y eso es la esencia de la posibilidad de tener patria. Si no, seríamos un conglomerado de hombres y mujeres habitando un territorio. Ahora no, estamos hilvanados todos a una idea, a una razón, a una esencia de lo que fuimos, lo que somos y lo que nos corresponde en lo adelante. Eso que hemos nosotros insistido en resaltar como el gran logro cultural de esta revolución haber recuperado esa fuerza que emana del orgullo de pertenecer a este colectivo a esta comunidad espiritual que es Venezuela, es el resultado de una inmensa tarea que esta revolución que el comandante Chávez y su pueblo acompañándolo asumió desde hace 14 años y que hoy tenemos la dicha de ver, de poder sentir los resultados en distintas esferas de nuestra cultura. de nuestras expresiones y una de ellas, uno de esos órdenes donde es posible sentir esto que afirmamos es en el territorio del libro, de la lectura, de la batalla que sale desde las imprentas en las aulas de clase, en los espacios culturales, haber convertido a este pueblo, ya lo confirman los estudios, a Venezuela y a los venezolanos como un pueblo lector. Un estudio ya lo confirma el año pasado, el 80% de nuestro pueblo confiesa, declara que lee de manera diversa en medios y en soportes distintos. Más del 50% afirma que lee por placer libros. Eso, un dato del año pasado, nos permite sentir una tarea cumplida. Un hecho palpable que se expresa allí en una estadística pero que nosotros podemos reconocer reconocer en las calles, en los pueblos, en distintos lugares y constatarlo a nivel del ejercicio de esa experiencia. La mitad de la población falta mucho, la otra mitad de la población. Pero lo hecho no es poca cosa en esta enorme batalla cultural que ha librado la revolución bolivariana en distintos órdenes. Y por supuesto, Chávez liderizando la batalla. Chávez enamorando al pueblo para que se viniera a las filas de los lectores. Chávez desde todas las esferas entusiasmando a su gente para irse a derribar a la ignorancia, la mentira, para conquistarla, para conquistarla, para enamorarla, en la experiencia maravillosa, sublime de la lectura. Y allí, Chávez hizo de eso su práctica cotidiana. La convirtió en nexo vital. Hizo del libro un símbolo, un lugar, un espacio de encuentro con su pueblo, de revelación, de luz. Las principales ideas que el presidente le explicó a su pueblo las hizo con libros, apoyándose en lectura, transmitiendo además una fuerza amorosa hacia el libro. No era un objeto frío, sino lleno de sentimiento, la emoción de leer, el entusiasmo, ese enamoramiento absoluto por aquellos fragmentos que vimos, disfrutamos. Y recordaremos siempre de Chávez leyendo a su pueblo en todos los espacios, en todos los temas, en todos los asuntos. Y eso es un poderosísimo legado que hoy nos toca multiplicar al máximo. Esta feria tiene una particularidad, esta novena feria. Nosotros no hemos invitado a ningún país, no la hemos dedicado, esta feria, a ningún país. Se la hemos dedicado a un tema que nos parece crucial en lo que toca por delante, que es la promoción de la lectura. La revolución bolivariana transformó el panorama editorial del país, convirtió al libro en un objeto cotidiano. Son millones y millones de ejemplares que salen anualmente de las prensas, públicas y privadas. Libros gratuitos, libros a bajo precio, ferias de libro, librerías, espacios de distribución, bodegas culturales, multiplicados por todo el territorio. En Caracas se realizan cinco ferias de libro a lo largo del año. En la provincia, en las distintas ciudades del país, esta feria, Filbén, se realiza, se multiplica en cada uno de los estados. Libros por todas partes. Y la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Dónde nos toca acentuar, corregir? Y es justamente allí, en lograr que nuestro pueblo se entusiasme todavía más con la lectura, ganar más adecto, mejorar la calidad de esa lectura, que vaya sirviendo, que vaya ayudando a la transformación profunda que todavía nosotros nos corresponde hacer en el terreno de la espiritualidad, en los valores de nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro ha planteado, el día de su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, la fundamental tarea que el Estado venezolano y la revolución tiene para quebrarle el espinazo a la cultura de la violencia. A derrotar definitivamente la más perniciosa y despreciable herencia que el capitalismo feroz, inclemente, nos legó a nosotros durante estos siglos de dominación. Desestructurados, vueltos a armar, esta sociedad comenzó a ser suyo, nuestro pueblo, todos nosotros, el sistema, el tejido de valores del egoísmo, del individualismo, del racismo, del machismo, todos, todos esos elementos constitutivos de un orden, de un sistema cultural aborrecible, tiene ahora ante nosotros un adversario. Nosotros vamos por ello, por ese sistema, tenemos que derrotar ese sistema. Y la lectura, ese objeto maravilloso que es el libro, potente, poderoso, subversivo, hecho a la medida, alzado, construido y puesto a tono con los mandatos del comandante Chávez, con esa manera de hacerlo amorosamente, libros para la vida, libros para iluminar, para orientar, para enamorar. Con ellos, nosotros tenemos una posibilidad de contribuir enormemente a ese reto que nos hemos planteado, de derribar, de derrotar, de ponerle freno a la cultura de la destrucción, de la violencia que, lamentablemente, se apoderó, se metió y que está allí poniendo en riesgo la viabilidad de esta sociedad. Por eso, de esta feria deben surgir los lineamientos para un plan nacional de promoción de la lectura. Van espacios, de los espacios de debate que surgen aquí, han venido especialistas del mundo que los hemos traído justamente para que nos cuenten sus experiencias. ¿Cómo han hecho para que el libro sea, verdad, otra herramienta que se consolide como un símbolo, signo y herramienta de liberación y de superación de esta importantísima tarea? Creo que si nosotros desarrollamos esto con la fuerza que tenemos, si sumamos lo que tiene el Ministerio de la Cultura, las organizaciones sociales, el Ministerio de Educación, los distintos espacios del Estado venezolano, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Bolivarianas, en todos sus espacios de organizativos, si hacemos de esto un reto como lo estamos planteando, una tarea del Estado, creo que lo lograremos muy pronto. Convertiremos este espacio de la lectura, este espacio editorial, en un espacio efectivo y todavía creciente de liberación. nosotros decidimos poner al servicio de esto todo lo que tenemos y pronto estamos iniciando algunas experiencias en los nuevos urbanismos, en los nuevos espacios, en las nuevas ciudades que están surgiendo fruto de la gran misión Vivienda Venezuela. y de allí esperamos que esto se multiplique y que permita que pronto podamos nosotros estar frente a otra realidad. Yo quisiera, y me permito y pido excusas por romper un poco el protocolo, yo quisiera llamar a un personaje entrañable que está aquí en esta sala, Vidal Colmenares, por favor, Vidal, Maestro Coplero, voz del llano venezolano, expresión de la autenticidad de nuestra cultura. Bienvenido, Maestro. A nombre de miles y miles de creadores, de cultores, cultoras, creadoras, artistas, que han estado desfilando con nuestro pueblo para llevarles un mensaje de amor y sellando un nuevo pacto de lealtad con Chávez, dejarles la palabra y sobre todo dejarlo en la voz de quien bien representa a este pueblo creador, Vidal. Bueno, gracias, Ministro. Quedan todos, pues, muy buenas tardes. Voy a hacer este canto de cabestrero porque yo veo allá a lo lejos ese cabestrero, ese lucero del día que jamás se apagará porque siempre nos estará guiando y siempre nos dará su luz y nos marcará el rumbo para donde habrá que agarrar. Eso se llama Hugo Rafael Chávez Frías que siempre lo tendremos aquí porque Chávez jamás morirá. Lo que con amor se siembra con amor sigue creciendo Miren cómo el comandante sigue conduciendo al pueblo Lleva chaqueta de azul con encajes de lucero Tiene que mirar hacia arriba todo aquel que quiera verlo Ay, ay, ay Patria, patria Porque la patria es primero Así dijo el comandante y así tenemos que hacerlo Ay, ay Ay, ay Aplausos 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 Bravo 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 Vidal Ahí está Se hizo presente el alma y el corazón de la patria, el canto que nace de las entrañas y la profundidad de nuestro pueblo, tributando al comandante Chávez. Perdónenla, pero era imprescindible que Vidal Colmenares, a nombre de miles y miles del país, dijera y cantara lo que dijo y lo que cantó. Muchísimas gracias. Yo quiero invitar a Ruiz Tirado, Federico. Federico va a hablar desde allá y va a hacer una breve reseña de dos libros que vamos a estar presentando en esta Feria Internacional del Libro. Federico, Buenas tardes. Yo la verdad que no soy, al menos en este momento, no puedo hacerle caso al protocolo. Quiero saludar, sí, a todos los presentes, a nuestro querido presidente Nicolás Maduro, que es hijo de Chávez. Como hijo de Chávez, es nuestro hermano. Yo me impuesto a mí mismo, aunque nuestro ministro Pedro Calzadilla me impuso un límite de tiempo, pero él, como es ministro, pues habló mucho. Es un abusador. Yo no. Pero yo de verdad me impuesto por razones estrictamente humanas, pues. Ser lo más breve posible porque la ausencia física de nuestro comandante, de nuestro hermano Hugo Chávez, desde el mismo momento en que partió, se ha convertido para mí en una especie de espera intensa, conectada desde luego a la amorosidad con que el pueblo lo está despidiendo y ese luto fértil del cual hablaba Gustavo Pereira. Para presentar, digo breve porque además tengo que ser breve porque, bueno, ya lo dije por razones humanas, para presentar un libro que expresa y lleva consigo una carga simbólica muy importante. Una carga simbólica que se convierte en una fuerza política necesaria en este momento. Este es un libro que surgió de una conversación telefónica con el comandante el 9 de diciembre del 2011. El libro se llama 4 de febrero, un puñado de párrafos contra la gran costumbre. Este libro contiene brevemente, repito, dos, como dos símbolos o emblemas importantes en este momento. El primero es que de algún modo es un libro que es un libro embrionario y resurreccional. Embrionario porque esta es la compilación de textos de jóvenes que para el año 1992 estaban todavía prácticamente en el líquido agniótico, como le dije yo al presidente Chávez. Y resurreccional porque es una paradoja de la vida que, tanto que se enamoró Hugo Chávez de este libro. No sé si ustedes recuerdan una conversación telefónica con Tania Díaz y leyó el epígrafe por qué este título. Y hoy no está con nosotros físicamente. Pero este libro de algún modo representa esa resurrección de la cual hablo, puesta en las palabras o motorizada, movida por las palabras de quienes hace 20 años eran unos chamos. Y hoy día muchos de ellos quizás puedan estar acá. un libro que también tiene una carga subversiva porque es un libro para la pelea, para la lucha, para la formación de la conciencia revolucionaria y que traza de algún modo así como en el cine existe esa imagen, ese recurso de congelar una imagen del pasado, el curso que tomó la revolución después del 4 de febrero. Yo voy a hacer la entrega al presidente Maduro de la primera edición y de la segunda edición y de un libro que pronto será presentado en la feria del camarada Nelson Montiel, que recoge también el espíritu de esta feria de libros dedicada en homenaje al presidente que se llama Las lecturas de Chávez. Es un libro también que de algún modo marca la ruta de los libros y de las recomendaciones que hizo el presidente Chávez en los últimos años acerca de sus lecturas, de sus lecturas que él compartía con nosotros. Muchas gracias, camarada. Gracias. 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 Gracias.